Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la versión 2022 de las 500 millas de Indianapolis o como quieran decirle también la Indy 500 o la Indianapolis 500. Bueno, como todos sabemos el próximo día domingo mayo de mayo 29 de este año 2022 se va a disputar la 106 versión de las 500 millas de Indianapolis y bueno será como siempre ha sido en el Indianapolis Motor Speedway. Recordemos que recientemente ya hubo una carrera de la Indianapolis 500, ya hubo recientemente una carrera quiero decir de la IndyCar en el circuito de Indianapolis pero solamente disputándose como Gran Premio de Indianapolis y en el circuito externo de este emblemático trazado de carreras que no solamente es un circuito con curvas, también es un circuito ovalado, o sea un óvalo y bueno, yo estoy apostando por el mexicano Patricio Aguar para que sea el ganador de esta versión 2022 de las 500 millas de Indianapolis porque quiero que sea el primer hispanohablante en ser campeón, quiero que sea el segundo hispanohablante en ser campeón de las 500 millas de Indianapolis o tal vez por el español Alex Palou pero bueno, se va a ver con el tiempo que se va a ver a medida que avance la carrera quien va a ganar esta versión de las 500 millas de Indianapolis o Indianapolis 500 o Indy500 como quieran decirle y bueno, cabe recordar que las 500 millas de Indianapolis es el evento de automovilismo más antiguo que existe en el mundo recordemos que su primera versión fue en el año 1911 y bueno, solamente, de hecho ha tenido interrupciones, recordemos ha tenido dos recesos el primero por la Primera Guerra Mundial y el segundo por la Segunda Guerra Mundial y recordemos que ya hubo un año en el cual se hizo en un mes que no fue mayo que fue precisamente que la única versión que la que no fue mayo que se hizo esta emblemática competencia de automovilismo fue precisamente hace ya casi dos años en 2020 a causa de la actual pandemia y bueno, y con esto doy por finalizado esta previa de las 500 millas de Indianapolis en su versión número 106 de este 2022 que será para el próximo domingo 29 de mayo y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao